Nos encontramos aquí ya en la carrera, después del final de la carrera atlética, estamos con parte de las ganadoras Daniela Hernández y Fabiola Hernández, categoría Libre B, el primer lugar, Libre A, segundo lugar, bueno pues este, como vieron el evento y como se sienten, usted con el primer lugar, usted con el segundo, una carrera bastante competida, la ganadora pues viene de Papantla, por acá, también bien, y faltó la medalla, hizo falta la medalla, la medalla conmemorativa, nada más, que le den más apoyo a la mujer, al evento que sea un poquito más amplio para que haya, más que nada, vaya, que vaya a competir y que quede una buena cosita. Fue muy padre, muy bien organizado, la verdad, como dice, faltaron unas medallas, sí, para que, para, por el Árabe, tenemos las demás, bueno pues, ¿cómo se preparan, se preparan? Todos los días, corre, bueno yo corre todos los días, sigo kilómetros, con razón, llego rapidísimo, no pues, felicidades, igualmente lo que mencionan, claro que sí, tiene que, que darse apoyo a la mujer, que haya más apoyo al deporte aquí en Álamo, porque yo creo que, si hubiera más apoyo, que haya más carreras, pero que la hagan como que ya cochita y todo, para que haya trampa, porque el otro año sigo trampa. Que se animen para el otro año. Ándale, que haya más, para que se animen más a la señora, al fomento al deporte. Claro, bueno pues, Fabiola, Daniela, algo que desean agregar, ¿cómo se siente? ¿Vino su familia a apoyarlas? Bueno, la motivación estaba presente. Ándale, iba al lado mío. Igualmente por acá su familia, y también organizadores parte del evento, hermano Rodríguez, haciendo pues gala también de este deporte, y que vengan más carreras, ¿verdad? Sí, que hayan más carreras. Bueno, pues felicidades, y a disfrutar los triunfos, ganadoras de la carrera atlética de la mujer. Gracias, gracias.